Sí, les habla Francisco Rivera, Frima, pueden darle share a los cuadros que yo he ido pintando para que otros vean. En este caso lo que están viendo es una foto real de Rockport, donde se ve el muelle principal o más antiguo con un yate. Yo utilizo la forma de Bangkok y la recomiendo donde usted lo que ve es lo que va a pintar y para tener los colores siempre de una misma forma, porque cuando oscurece o pasa de mañana a tarde a noche, los colores cambian según la brillantez del sol. Por eso en una foto permanecen los colores tal y cual son. De ahí, pues yo pinté, miren bien, Rockport. Ahora voy a sacar la foto, miren bien. ¿Ven la casita? ¿Ven la casa? El bote no me quedó exacto, pero ahí está. Esto es en Rockport. Esa es mi pintura, que por eso que está firmada por Frima. Miren el reflejo, etc. Vamos a ver si lo pinté. Ahí lo tiene. Tan, tan.